El capítulo 97 de Shingeki no Kyojin nos dejó varias curiosidades que podrían formar un video como este. Si te diste cuenta de alguna comenta allá abajo en la caja de comentarios cuáles no sabías. ¡Comenzamos! Curiosidad número 5 La guardia real de la familia Tiber posee dos curiosidades interesantes. La primera está en la vestimenta, la cual está referenciada en el mundo real. Si revisamos los libros de historia, nos encontramos que estos peculiares cascos eran utilizados por el ejército del desaparecido país de Prusia, del cual derivaron países como Alemania. Sin duda, el fanservice histórico es algo que los fans estamos apreciando mucho en el Arco de Mare. Por otra parte, muchos fans revisando la fisionomía del guardia real que le da pase a Theo Magath y a su acompañante del partido de Mare, hay varios parecidos con Bertolt Huber. Por ejemplo, los ojos y la nariz. Este rostro nos recuerda muchísimo a Bertolt. Todos los guardias reales poseen una altura bastante considerable. ¿Será que forman parte de una familia la cual tiene estas características inusualmente altas? Sin duda, un tema muy interesante. Número 5 Curiosidad número 4 Antes de presentarlos a la familia Tiber, los poseedores del titán Martillo de Guerra, podemos apreciar a Billy Tiber mirando una estatua. Estatua que está conmemorada en honor a Eros. El héroe de Mare en asesinar al demonio de la Tierra. Lo interesante está acá. Y está relacionado con el fanservice histórico, ya que tiene las ropas inspiradas en el imperio francés, en especial ropas que recuerdan a Napoleón Bonaparte. Tú puedes apreciar realmente el parecido. Y es que las ropas históricas en un manga que toma tantas referencias bélicas del mundo real, es un detalle y un deleite para la vista. Y se agradece mucho a Hajime Isayama por ponerlo. Número 4 Curiosidad número 3 Algo que Hajime Isayama se había guardado desde hace tiempo, por ahí del capítulo 49 del manga, es acerca de las posiciones de Bertolt Hoover al dormir. Las cuales son bastante pintorescas y graciosas. Los reclutas trataban de predecir el clima con ellas. Esto se mencionó por primera vez en el manga 49 Asalto y lo dice Jan Kirchstein. Pero mucha gente se percató que esta pose presentada durante el manga, esta pose es de la carta del tarot de El Colgado. Te dejo la carta acá que ha estado todo el tiempo para que compares. Esto nos quiere decir que muy probablemente todas las poses extrañas que mencionaba Jan Kirchstein que tenía Bertolt Hoover al dormir, eran poses inspiradas en cartas del tarot. Sin duda, este es un guiño realmente curioso, que sin la ayuda del fandom que conoce de esotería, no sabríamos. Número 3 Curiosidad número 2 Durante agosto del año 2016, en la entrevista Answers, Hajime Soyama nos sorprendió con una información que declaraba que el titán bestia era el equivalente al capitán Levi Ackerman en la escala de los soldados. Lo cual nos puso a pensar que tendría que haber un equivalente a Erwin Smith, al cual el jefe de guerra Sig Jaeger le diese cuentas y siguiese órdenes. Pues bien, muchos se percataron y otros no. Pero esta persona mencionada en la entrevista a Answers, se trata de nada más y nada menos que el sargento Theo Magath. Theo Magath sería el equivalente a dos soldados, al comandante Erwin Smith y al instructor de las tropas del ejército, Kate Shadis. Ya que Theo Magath fue el encargado de entrenar a los que actualmente son los guerreros de Mare. El sargento Magath tiene muy buena relación con Sig Jaeger y podemos ver que el titán bestia respeta muchísimo al sargento Magath, al igual que Levi Ackerman respetaba al comandante Erwin Smith. Número 2 Número 1 Como ya dije en mi análisis, para muchos, esto es Hajime y se llama reciclando diseños, pero es que realmente es apasionante. Lo interesante de esto es verlos parecidos entre algunos personajes claves de la serie. En este caso, el de Armin y con la familia real de los Tiber, por ejemplo, el cabello y la nariz. Pero sobre todo en el detalle sutil de la nariz. Este detalle de las líneas solo lo hemos apreciado en dos personajes, Armin Arlet y la madre de Armin. Este detalle en la nariz de los Tiber significará que realmente existe una posibilidad, aunque sea muy pequeña, y solo digo una pequeña posibilidad, de que parte de la familia real de los Tiber haya huido a la isla paraíso. Por esa razón tenían los libros de afuera de los muros. También, algo que es casi proporcional es el hecho de que tanto Eren Kruger como Karla Jäger tienen parecidos físicos con los Reis. Por ejemplo, los ojos y el cabello, siendo Karla muy parecida a Frida Reis de joven, y Eren Kruger muy parecido a uno de los hijos de Rod Reis que fueron asesinados por Grisha, el hijo Dirk Reis. ¿Será acaso que Hajime Siyama está reciclando diseños? ¿O nos quiere decir algo a través de estos personajes y estos parecidos físicos? Número 1 Gracias por llegar al final de este video de curiosidades. ¿Cuáles sabes? ¿Cuáles no dije en el video para hacer otro muy pronto? Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima. Adiós. Por cierto, activa la campanita para que te lleguen los videos antes que nadie. Hasta la próxima. Hasta la próxima.